Para empezar en el número 10, podría poner a varios equipos de la Premier League, pero solamente tengo lugar para uno de ellos, entre los que están en la zona baja. A ver, el Everton no es ninguna sorpresa, el Leicester City podría estar aquí también, el Wolverhampton, pero me quedo con el West Ham United. Para que equipos como el Brentford, el Fulham, el Brighton estén tan arriba de la tabla de la Premier League, se necesita que varios equipos que deberían ocupar esos lugares estén en la zona de descenso. Y el que está ahí quemándose una semana más es el West Ham United. Es verdad que antes del regreso de David Moyes era lo normal que este equipo estuviera sufriendo, porque llevaba dos años rindiendo a un nivel mucho más que óptimo, peleando por los puestos europeos, consiguiendo su clasificación, incluso a la Europa League. Ahora mismo en la Conference está vivo el West Ham y eso puede salvar la temporada de un equipo que, a ver, no pierde a sus grandes referentes. Y miren que tienen futbolistas deseados por muchos equipos de los más importantes en el planeta, empezando por Declan Rice. Y el West Ham se puede dar el lujo de mantenerlo y de rechazar ofertas de más de 100 millones de euros para quedarse con su contención. Bowen, que tuvo una temporada tremenda el año pasado, ha decepcionado en esta, o por lo menos no ha mantenido el nivel que sí tuvo la temporada anterior. Y luego un equipo que ha estado ahí peleando en sexto lugar durante dos temporadas consecutivas, que no ha bajado del séptimo. Ahora no puede evitar caer al 17-18 y así ha estado durante ya demasiadas semanas. Y ahora que se viene la recta final, podemos preguntarnos, ¿va a descender el West Ham? El West Ham que no solamente no perdió a varios de sus futbolistas más importantes que pudieron hacer posible que estuviera peleando mucho más allá de lo que estaba acostumbrado en las últimas décadas. O prácticamente en toda su historia. Un equipo que hacía mucho, que no hacía disfrutar a su gente. Sino que trajo a futbolistas que deberían haber hecho que este West Ham peleara aún más de lo que estaba haciendo. Es decir, en el papel, cuando traes a un jugador del nivel de Lucas Paquetá, de la selección brasileña titular indiscutible, es para que eleve tu nivel. A mí, por ejemplo, Scamacca era una apuesta que me gustaba mucho. Me parece un gran delantero, el exasolo. Y tampoco ha funcionado en este West Ham, que sigue siendo ordenado, que sigue defendiéndose bien, que sigue recibiendo pocos goles, pero que ha perdido ese cuchillo entre los dientes, esa capacidad de respuesta, esa intensidad, ese gol que tampoco le caracterizó tanto en otras temporadas, pero que sí era muy puntual. Nada de eso estamos viendo en un West Ham que debería ser mejor y todo lo contrario. El Tottenham Hotspur es el equipo más descontrolado que hay ahora mismo en la élite europea. No tiene una consistencia jornada a jornada y ni siquiera partido a partido. Sus primeros tiempos son muy distintos a los segundos. Y hubo un momento de la temporada en la que siempre empezaba perdiendo. Y trataba de remontar, mejoraba mucho en los segundos tiempos, a veces le alcanzaba para empatar, a veces para la vuelta. Las más de las veces, esa mejoría no servía más que para maquillar una derrota que ya era considerable. Y así se la llevó durante muchas jornadas. En estas últimas, el Tottenham lo que ha hecho ha sido perder sus ventajas. Se ha ido arriba en el marcador y contrario a lo que pasaba antes, ha perdido sus ventajas. Eso cuando mete goles, porque le cuesta muchísimo. Porque John Minson, que fue el líder de goleo de la Premier League la temporada pasada, se olvidó de meter goles. No ha aparecido absolutamente esa temporada. Porque Richarlison, que fue el gran fichaje de esta temporada en la Premier League, no solamente en el Tottenham, sino uno de los jugadores más importantes de la liga inglesa, titular en la selección brasileña, Richarlison ha sido uno de los fichajes que probablemente recordemos como más desastrosos de siempre. Es que no ha podido meter un gol en la Premier League el brasileño. Y después Harry Kane sigue metiendo goles y eso es lo que mantiene a flote al Tottenham, que también apostó por Perisic, que parecía muy inteligente, una pieza muy necesaria en el esquema de Antonio Conte. Pero tampoco Perisic metió gol durante meses. Y así se quedó el Tottenham fuera de la Champions League, porque no fue capaz de meterle un solo gol a un Milan que venía en crisis y no le anotó en 180 minutos. Porque se aferraba a la FA Cup y vaya que si la FA Cup tiene tradición en Inglaterra, para el Tottenham es más importante que para nadie, porque necesita ganar una copa como sea, aunque fuese como el Newcastle que se metió a la final de la Carabao Cup y la perdió contra el Manchester United. Algo que pudiera ilusionar a su gente era la FA Cup y sin embargo pierden en las últimas rondas en contra del Sheffield, un equipo de segunda división que los deja fuera de los cuartos de final. Y así se le va la temporada una vez más a un equipo que se había reforzado, que no perdió a sus figuras, que eso es lo que siempre se dice cuando se habla del Tottenham, que sigue ahí Harry Kane, que sigue ahí Holminson, que se refuerza esta temporada con futbolistas que parecían importantes, como Bisumá para reforzar a Heuberg en el medio campo. Es verdad que también se lesiona a Rodrigo Betancourt en esa posición, pero defensivamente este equipo hace agua y así es muy difícil que se sostenga la excelencia de un equipo que aspira a dar pasos adelante y no pasos atrás como claramente ha dado esta temporada el Tottenham Hotspur. Podría caer ante el engaño de quedarme con los últimos tres meses o incluso hasta más del Atlético de Madrid y perdonarlo, no meterlo en esta lista, pero tiene que entrar. Un equipo que no está peleando nada, que reaccionó tan tarde, tan bien, pero tan tarde, porque por un lado hay que decir eso, que el Cholo Simeone una vez más parece encontrar la salida cuando ya todo indicaba que el fin de su ciclo, de su brillante y largo ciclo en el Atlético de Madrid no podía seguir más. Pues las actuaciones, los resultados, el invicto que tiene el Atlético de Madrid en 2023 indican a lo contrario, que sigue siendo el hombre ideal para llevar las riendas de un equipo que ciertamente despierta muy tarde, demasiado tarde. Qué mal debió haberlo hecho el Atlético de Madrid en la primera parte del calendario como para estar invicto ahora en 2023 para haber perdido un solo partido desde noviembre porque desde que cae ante el Mallorca perdió contra el Barcelona y un partido que si lo recuerdan no debió perder, pero bueno, ahí quedó la única derrota. En Copa del Rey pierde, pero en tiempo extra en contra del Real Madrid, pero ese es el tema, que en la Copa del Rey también queda eliminado y encima por el Real Madrid y aunque se fuera a tiempo extra, la sensación fue que el Atlético de Madrid pudo haber peleado con el Real Madrid con armas más poderosas, con más ambición, dispuesto a un intercambio de golpes al que reculó. Hemos visto a un Atlético de Madrid defender muy mal a lo largo de la temporada. Ha mejorado en esta faceta, sin duda, en las últimas semanas, pero cuando se digna atacar ha sido un equipo realmente agradable. Contra el Valladolid hizo un primer tiempo formidable, yo me acuerdo mucho de ese partido, pero más recientemente también contra el Sevilla le pasan por encima. La última en contra el Valencia es una racha de resultados en donde no solamente está invicto, sino que prácticamente no empata y aún así está casi a 20 puntos del Barcelona. Casi que la pregunta es, ¿ya para qué? Eliminados de la Champions League, donde no lograron ni siquiera el tercer lugar de grupo que le habría permitido reintegrarse a las competiciones europeas a través de Europa League, como ya lo hizo hace un lustro cuando quedó tercer lugar y fue un fracaso en la Champions League, pero logró meterse a Europa League por esa vía y acabó ganándola y generando uno de los éxitos más importantes en esta década con el Cholo Simeone. No tiene esa oportunidad porque el Bayern Leverkusen es el que queda tercer lugar de su grupo de Champions League porque el Bruje es el que acaba clasificando en segundo y así el Atlético de Madrid queda muy pronto fuera de la Champions, muy pronto fuera de la Copa del Rey y muy pronto sin posibilidades reales de pelear más que otra cosa que no sea el cuarto o el tercer lugar en la Liga. Otra vez va a ser tercer lugar en la Liga porque ha cerrado muy bien, pero cuando el Real Madrid pierde en contra del Barcelona y prácticamente todos tenemos que concluir que la Liga está definida cuando marzo apenas está comenzando, ahí tendría que estar el Atlético de Madrid para aprovechar que el Real Madrid no está en forma y ahí en un mundo en el que el Atlético de Madrid hubiera tenido una primera vuelta correcta, no espectacular, pero que no hubiese sido el desastre, pues ahora mismo el Atlético de Madrid sería probablemente la única amenaza para impedir que el Barça saliera campeón. En definitiva, no está muy arriba en esta lista por este cierre, pudo haber estado sin duda alguna tras el primer corte entre los primeros, pero de todas formas no podemos indultar a un equipo tan poderoso con un Antoine Griezmann que eso sí, hay que decirlo, se salva porque desde el principio hasta el fin ha sido un jugador que podría ser perfectamente considerado el mejor de la Liga Española cuando yo creí que ya estaba acabado después de su paso por el Barcelona o por lo menos esas sensaciones dejaba, ha jugado muy bien el francés y ese es uno de los argumentos que tiene el Atlético de Madrid, si no el argumento principal, el segundo y el tercero como para sacar adelante esta nave que parecía se estaba hundiendo. En el séptimo lugar podemos encontrar muchos paralelismos entre la Juventus y el Atlético de Madrid. Es otro equipo muy conservador, el de Max Allegri, que prioriza la defensa por encima de todo, pero que venía defendiéndose muy mal durante muchos meses y que ahora, igual que el Atlético de Madrid en este momento de la temporada, parece reaccionar y encontrar la tecla que tanto buscó. Pero la gran diferencia es que para la Juventus todavía no es demasiado tarde porque está peleando semifinales de la Copa Italia, ida y vuelta contra el Inter, al que le acaba de ganar el derbi en la Serie A y porque además, aunque fracasó igual que el Atlético de Madrid en la Champions League, al menos ellos sí que lograron arrancar el tercer puesto de grupo. Les costó, quedaron por encimita apenas del Maccabi Haifa, muy lejos del líder Benfica y del segundo lugar París-San Germán. Eso les permitió jugar la Europa League y ahora en cuartos de final probablemente es el equipo más necesitado de ganar la Europa League para meterse por esa vía a la Champions, ya que la deducción de 15 puntos en la Serie A le pone muy complicado el objetivo de quedar entre los cuatro primeros. Ya había dado señales de vida la Juventus después de un muy mal inicio a principios de 2023 cuando se encontró con un Napoli que parecía perder puntos y aire y un Juventus que venía al alza. Pero ahí fue un baño de realidad, un baño futbolístico en toda regla y ahí fue la sentencia de la Serie A. Luego vino la sentencia de los jueces que le quitaron 15 puntos a la Juventus y ahí sí lo dejaron sin ninguna posibilidad de ganar el Scudetto y ahora mismo ni siquiera de meterse entre los cuatro primeros. La Juve es un cuadro que apuesta por su línea de tres defensas centrales a pesar de que tiene que improvisar, ya no es tanto improvisación Danilo, se ha convertido desde hace rato en un tercer central, a veces Alexandro, Bremer es el futbolista que continuamente está en esa posición, con Bonucci no se cuenta demasiado y cuando sí comete bastantes errores el capitán y hay un momento de forma generalizado bajo en la Juventus a pesar de estar consiguiendo esos puntos necesarios para equilibrar la nave para ya no recibir gol otra vez como venía la Juventus precisamente sin recibir gol antes de encontrarse en aquel partido contra el Napoli y sin demasiado brillo la Juventus está consiguiendo llevar los partidos como ellos quieren ganándolos con lo necesario, aún con un Blaovic que no encuentra el gol con un Chiesa que no encuentra de manera muy difícil de explicar la titularidad pero ahí va navegando la Juventus para tratar de cerrar dignamente una temporada que por ahora sigue siendo muy mala eliminados de la Carabao Cup tan pronto como acabó la Copa del Mundo les elimina el Manchester City de la Copa de la Liga después unas semanas más tarde el Brighton que también es un buen equipo pero de un nivel inferior elimina a Liverpool de la FA Cup para esas alturas el equipo ya no tenía ni la más remota posibilidad de ganar la Premier League y llegó a la Champions a claudicar y de qué manera ante el Real Madrid con la peor derrota sufrida en Anfield en un partido europeo comparemos todo esto con lo ocurrido la temporada pasada donde Liverpool estuvo a punto de ganar las cuatro copas ganó la Copa, ganó la Copa de la Liga se metió hasta la final de la Champions y perdió la Premier League en los últimos minutos de la última jornada hay muchas diferencias una de ellas es que Sadio Mane ya no está en el equipo no es la única pero eso sí nos invita a la reflexión porque es verdad que Cody Gakpo y Darwin Núñez no salieron baratos es verdad que antes jugadores como Alisson Becker y Virgil van Dijk se convirtieron en algunos de los futbolistas más caros de todos los tiempos en sus posiciones pero comparemos este tipo de operaciones de muchos millones de euros la cantidad de Liverpool con las que han llegado al Manchester City o al Chelsea o al Manchester United y ahí nos damos cuenta como el Liverpool ha peleado durante muchos años con más restricciones económicas que sus rivales porque además a diferencia de ellos ha vendido constantemente a sus figuras si nos remontamos a los tiempos de Fernando Torres al Chelsea Raheem Sterling al Manchester City de manera más reciente Luis Suárez al Barcelona o Sadio Mane obviamente el que tenemos más a la mano al Bayern Múnich ha sido constante este flujo de figuras del Liverpool que no ha logrado retener y así es un poco más complicado mantenerte en la élite todas las temporadas otra cosa es que haya colapsado de esa manera no lo explica la salida de Sadio Mane sino la pérdida de fe seguramente en un sistema ya no le alcanzan las piernas al equipo ha envejecido en el medio campo Mohamed Salah y Virgil van Dijk están seguramente en el peor momento de sus carreras por lo menos desde que llegaron al Liverpool y ni hablar de gente que llegó a ser muy importante como Trent Alexander-Arnold y luego el equipo se ha visto disminuido también por bajas como la de jugadores importantes para reemplazar a Sadio Mane por ejemplo Diego Jota o Luis Díaz y todo esto junto ha hecho que Liverpool haya competido muy mal parece reaccionar ha tenido duelos interesantes buenos resultados visitando al Newcastle ni hablar del resultado histórico conseguido en contra del Manchester United eso le queda al Liverpool por lo menos en su peor temporada de todas formas le dio aunque no títulos a su afición un 7 a 0 que a veces hace más historia que los títulos porque los títulos que los ha ganado todos el Liverpool durante la estancia de Jurgen Klopp no el mismo año como la temporada pasada parecía que podía ocurrir pero sí en años distintos ya lo ganó todo pero los títulos son varios cuando eres un club como el Liverpool pues tienes muchos títulos de todas las formas pero goleadas históricas como la del Manchester United ocurre una vez y es así que se queda para siempre como el momento en el que logró una victoria que no se va a repetir y por lo menos se queda eso en esta temporada y no va a ser suficiente necesita el Liverpool por lo menos asaltar el cuarto puesto que por ahora sigue lejano porque tras esa victoria perdió en contra del Moorwood un equipo que necesita necesita seguir por la estela del triunfo y necesita mejorar todavía considerablemente para salvar una temporada que claramente es merecedora de estar aquí en el powder ranking no tenía aspiraciones el Valencia de meterse a la Champions League probablemente tampoco a la Europa League llevaba ya un par de temporadas en la media tabla por eso porque sus expectativas eran medianas no está en el número uno en este powder ranking el Valencia pero es que está descendiendo está descendiendo un equipo que hasta hace no mucho peleaba la liga en España y que su afición se enojaba y mucho cuando este equipo acababa en tercer lugar por detrás del Madrid y del Barcelona bueno han pasado los años el Valencia siguió por lo menos en el top 4 durante varias temporadas metiéndose a Champions League los últimos dos años ya fueron muy malos en media tabla pero lo que está haciendo esta temporada es de descenso está ya la recta final asomándose y el Valencia está en puestos de descenso jugaría en la segunda división si el fútbol se acabara ahora mismo en esta fecha FIFA ¿qué sucedió? bueno muchas cosas se ha ido debilitando todas las temporadas este equipo que de todas formas mantiene futbolistas si no para aspirar a competiciones europeas mucho menos para estar peleando el descenso tiene a jugadores como Fulquier como Klaivert como Musa muy joven como es el norteamericano españoles como Hugo Duro Hugo Guillamón el capitán José Gallá no tendría a priori que estar peleando el descenso por mal que estén las cosas en el plantel que si es un plantel muy debilitado pero cuando tienes a un técnico como Bordalás José Bordalás fue el técnico la temporada pasada y fue la apuesta del Valencia para ser un equipo defensivo para ser un equipo que choque para que sea un equipo que compita al límite del reglamento todo eso venía siendo el Getafe Bordalás y fue lo que quiso el Valencia para sí mismo y no funcionó y bueno hay apuestas que no salen el tema es girar 180 grados y traer a un técnico tan distinto como Gennaro Gattuso que es justo lo opuesto entonces ni siquiera sigue una línea o una transición el Valencia para cambiar la 2021-2022 a lo que es la 2022-2023 trajo un técnico diametralmente opuesto yo le tenía fe a Gennaro Gattuso me sigue pareciendo un técnico que ha hecho un muy buen trabajo y que los éxitos del Milan y del Napoli después de Gattuso se explican en parte solamente en parte al buen trabajo previo que hizo en ambos equipos que venían muy mal antes de él en el Valencia yo creí que podía ocurrir lo mismo pero definitivamente cuando tienes los hábitos que había instalado Bordalás en este equipo y traes a un técnico que quiere algo totalmente distinto pues necesitas tiempo para enmendarlo y no le dieron tiempo a Gennaro Gattuso no estoy diciendo que fue una mala decisión prescindir de él no sé si el equipo de todas formas iba a descender o no pero traen a Rubén Baraja que no tiene experiencia tampoco dirigiendo en primera división y solamente por ser símbolo del club se cree que puede sacar las cosas adelante y por ahora no está pasando no tenía buena pinta para el Ajax esta temporada que todavía ni siquiera iniciaba pero a partir del análisis del mercado de transferencias ya podíamos intuir que iba a ser muy complejo para un Ajax que no se reforzó lo suficiente trajo a Bergwijn trajo a Lucas Ocampos al que regresó de inmediato al Sevilla y sí que dejó ir a medio equipo a lo que le quedaba se van Mazraoui Gravenberg y después Daily Blind al Bayern Múnich donde aparte no juega nada se va Sebastián Aller al Borussia Dortmund el gran goleador del equipo se va Anthony la gran figura al Manchester United lo acompaña Lisandro Martínez y sobre todo el que se los lleva es Eric Ten Hag que venía siendo el hilo conductor de este equipo el que pudo llevar a la generación de Frenkie de Jong y de Matthijs de Ligt y de Donny van de Weik y de Hakim Sijesh hasta semifinales de la Champions antes de perder increíblemente en los últimos minutos ante el Tottenham y que aún perdiendo a sus jugadores todavía logró la temporada pasada hacer un Ajax brillante recuerden lo que fue en la fase de grupos donde ganó sus seis partidos antes de presentarse en octavos de final y perder sorprendentemente ante el Benfica con gol de Darwin Núñez bueno de ese equipo no queda nada bueno quedan Tadic el capitán Edson Álvarez se los guardan junto a Timber en la defensa central esos dos últimos básicamente para tener a alguien a quien vender en la siguiente temporada porque hay que entender que el Ajax para subsistir necesita eso no puede competir contra los equipos que son históricos como ellos pero que tienen un mercado que les permite ingresar no el doble sino 10 o 20 veces más por conceptos como transmisión de partidos o publicidad en la camiseta el Ajax no tiene eso le pagan muy poquito y por ello tiene que subsistir vendiendo a sus jugadores no de uno en uno sino de cinco en cinco y todo apunta que se acabó lo que se daba con este Ajax que compitió compitió muy bien durante cinco años sobre todo en dos temporadas separadas la una de la otra la 2019 y la 2022 pero esta temporada ha sido más que compleja un desastre empezaron con Schroeder en la dirección técnica fue una mala decisión los jugadores no le entendían o no querían entenderle en cualquier caso el Ajax perdió mucho tiempo con Schroeder cambió a Haitinga con Haitinga el equipo ha recuperado la esencia de su juego pero parece que esto no llega a tiempo pierden un partido muy importante muy doloroso en contra del Fajenor no perdían en casa ante el gran rival hacía muchos años y ahora el Fajenor está muy lejos en la tabla de posiciones en la Champions League el Ajax ni siquiera pudo competir en un grupo donde le tocó encima el Liverpool y el Napoli y a final de cuentas más que una temporada de reconstrucción yo no veo honestamente más allá de la calidad de Taylor o de Kudus yéndose muy pronto Edson Álvarez yéndose seguramente Timber Tadic pues ya con la edad que tiene va a ser muy difícil que veamos un Ajax 3.0 por ahora este Ajax es uno de los equipos más decepcionantes de la temporada aunque haya sido una decepción anunciada otra crónica de un drama anunciado es el Sevilla que bárbaro un drama pero que no podíamos pensar que iba a tener una implicación que lo dejara al borde del descenso como se encuentra ahora pero estaba claro que otra vez pelear por la Champions League iba a ser sumamente difícil un equipo que con Julio Lopetegui se metió tres veces seguidas en la Champions que fue el equipo menos goleado la temporada pasada con Bono convirtiéndose en el Zamora de la Liga Española que tuvo legítimas oportunidades para desafiar al Barcelona al Atlético de Madrid y al Real Madrid como campeón de España aunque colapsó en la segunda parte de la segunda vuelta y ya venía dando bastantes síntomas de que el equipo había dado todo de sí y que necesitaba mejorar el plantel de Julio Lopetegui y él era el principal responsable de que esto ocurriera si la directiva no le apoyaba y eso además lo tenía claro por eso lo declaró él no tenía nada que hacer en el Sevilla y sin embargo no renunció se aferró a un contrato en donde sabía que este Sevilla no iba para ningún lado y ahí está el principal problema del equipo hispalense que perdió a sus mejores jugadores a Lucas Ocampos que se fue al Ajax aunque regresó de inmediato el caso de los dos centrales que probablemente eran la mejor pareja de centrales no solamente de España sino de Europa la temporada pasada Jules Koundé que como marca la tradición porque no es ni la primera ni la segunda vez que pasa se va a reforzar al Barcelona el defensa central del Sevilla y el otro Diego Carlos se va a la Premier League donde se lesiona de inmediato y tampoco puede funcionar por ahora en el Aston Villa pero deja al Sevilla esta pérdida de sus dos defensas centrales muy desprotegido mucho más que en cualquier otro momento de su historia donde el Sevilla siempre se ha caracterizado por medio de su director deportivo Monchi de perder a piezas importantes pero encontrarles siempre un buen recambio esto ya era obvio que no estaba pasando por los movimientos del mercado donde el Sevilla claramente se debilitó cuando de por sí ya venía a la baja hoy el equipo es un caos de todas formas Lopetegui se fue pero cuando se va deja a un equipo hecho más o menos a su medida aunque está claro que no estaba lo suficientemente bien reforzado como para seguir peleando por la Champions League como en las últimas temporadas Isco Alarcón había sido la gran apuesta de Lopetegui no hay un jugador y unas características que vayan menos cercanas a la cultura de trabajo que tiene el nuevo técnico trajeron a un técnico totalmente diferente como Sampaoli ha sido tan malo como en sus primeras jornadas de esta temporada Lopetegui y el equipo simplemente no levanta no defiende bien no tiene ataque tiene a tres campeones del mundo y no le sirven para nada a Acuña que más o menos es el más destacado Papu Gómez que nunca funcionó en el Sevilla Montiel que es suplente Tecatito estuvo lesionado toda la temporada ya está pero está en la banca y no tiene minutos un caos total este Sevilla que está al borde del descenso Acomodar en esta lista las mayores decepciones sobre todas las demás depende del grado de exigencia y este lo provoca más que la historia y el peso del plantel el dinero invertido en el proyecto y si hablamos de esto pocos o uno puede quedar tan mal parado como el Chelsea no olvidemos que el cuadro londinense es el que más gastó de todo el mundo para reforzarse en verano 300 millones de euros y que lejos de ser más fuerte de potenciarse se debilitó y por eso tuvo que invertir otros 300 millones de euros en el mercado de invierno que lo convirtieron ya no solamente otra vez el equipo que más gastó en el mercado sino que ha gastado jamás en la historia del fútbol y quién sabe cuántos años van a pasar para que un equipo probablemente el mismo Chelsea vuelva a invertir esa cantidad tan bestial de dinero en el mercado de invierno en total en esta 2022-2023 son 600 millones de euros y todo para tener al equipo en el décimo lugar de la Premier League eliminado de la FA Cup y de la Carabao en la Premier League muy lejos de los puestos de Champions e incluso ya de los de Europa League y en la Carabao y en la FA Cup eliminado ciertamente ante el Manchester City el peor rival posible probablemente pero pudo haber peleado mejor no es el tema que lo hayan eliminado sino la gran diferencia que se vio entre un proyecto y otro cuando no estaban tan lejos cuando el Chelsea pudo haber perdido perfectamente ambos partidos pero dando otras sensaciones y no que el City fue muy superior tanto en la Carabao como en la FA Cup le queda la Champions League eso sí le queda la Champions estar entre los ocho finalistas y sobre todo el recuerdo de cómo Chelsea están desbalanceados y con tantas dudas en otros momentos de la historia han sabido encapsularse en la Champions League y conseguir muchos mejores resultados que los que invitaba la opinión pública a través de los partidos que venían haciendo en la Premier League en 2008 pasó cuando se fue José Mourinho cuando nadie esperaba que se fuera el portugués llega Abraham Grant y el equipo se mete hasta la final y la pierde en penales ante el Manchester United por supuesto que ocurre otra vez en 2012 cuando el equipo no iba a ningún lugar con Andrés Villasboas y que tampoco fue precisamente reconducido por Roberto y Mateo pero que a pesar de eso fue pasando eliminatorias eliminó al Barça en semifinales y se metió a la final de la Champions League y le ganó al Bayern en Múnich la gran final y por supuesto la última vez que ahí es diferente porque ahí sí era un muy buen Chelsea pero que tuvo que ser rescatado otra vez en la segunda vuelta porque con Frank Lampard el equipo no estaba bien ajustado y en cuanto llegó Tuchel sí en seis meses con Thomas Tuchel el Chelsea fue un equipo sólido y justo merecedor de la Champions League de apenas hace dos años ni siquiera se han cumplido dos años y eso voy son 600 millones de euros invertidos ni siquiera ha podido el Chelsea vender a sus jugadores porque los ha regalado prácticamente aquellos de los que ha prescindido se han ido sin costo no quiso renovar a Christensen no quiso o no pudo renovar tampoco a Rüdiger en lugar de subirles el salario como exigían prefirió gastarse mucho más en traer a futbolistas en esa posición como Fofaná como Badiaxil en el mercado de invierno como Cucurela que acaba jugando también como tercer central el caso también ya de un veterano como Koulibaly y eso solamente por hablar de las decisiones en defensa no hablemos del ataque este equipo vendió a Werner en 20 millones y está claro que Timo Werner no estaba funcionando pero es que gastó en él 60 millones dos años antes y acabó revendiéndolo a su club de origen a la tercera parte del costo y no hablemos de Lukaku que llega cuando el equipo había ganado la Champions cuesta 113 millones de euros y al año siguiente se lo regala al Inter es verdad que está cedido pero si está cedido al Inter su club de origen es porque no había quien pagara ni cerca lo que le costó Lukaku al Chelsea y todo para gastarse todo este dinero no tener tampoco un balance en el que podemos decir mira el Chelsea se gastó 600 millones pero ingresó ciento y pico por lo menos para matizar un poquito el balance no ingresó por Emerson como 15 millones y nada más los 20 millones en los que malbarató a Werner y poco más que hablar en este balance un equipo que encima de gastar lo que ha gastado da la sensación de que ni siquiera tiene un hombre gol eso es muy grave porque se fueron aquellos futbolistas que se supone que iban a traerle gol al Chelsea y no se lo trajeron y ahora los hombres con más gol que tiene el equipo son futbolistas como Raheem Sterling y Kai Havats que no tienen puntería son otro tipo de futbolistas pero la puntería no les define ese es el problema más grave que tiene un Chelsea en el que a ver se exige demasiado optimismo para ver la luz dentro del túnel del Chelsea es un ejercicio en el que realmente hay que ver cosas desde el lado amable y ahí sí es verdad que el equipo de Graham Potter en la primera vuelta no tenía rumbo y que en la segunda vuelta empieza por lo menos en los partidos a ser un equipo más dominante ¿por qué? porque genera más ocasiones de gol que el rival pero no es suficiente de hecho es lo mínimo que le podemos exigir a un equipo como el Chelsea que técnicamente es superior a la gran mayoría de sus rivales que genere más ocasiones de gol sin embargo sus rivales siguen pisando mucho el área del Chelsea siguen generándole demasiadas ocasiones de gol el Chelsea sigue siendo vulnerable y continúa con ese problema de que no anota las ocasiones que genera no controla sus partidos y por ende la temporada del Chelsea aunque es un poco mejor sigue siendo un desastre y en el primer lugar de este powder ranking en la cima en la que nadie quisiera estar no me lo van a creer no si me lo van a creer quien si no el Paris Saint Germain probablemente es su temporada más desastrosa porque si bien es cierto que otra vez fue lo mismo otra vez en octavos de final queda afuera como casi siempre en la Champions League hay que ver lo poco que transmite este equipo a nivel táctico y a nivel emocional las nulas respuestas que tiene este cuadro en lo futbolístico y también desde la disposición para poder sacar adelante partidos aunque sea con sangre contra quien sea estoy hablando en la Liga estoy hablando en la Champions League donde no fueron capaces ni siquiera de sacar el primer lugar de grupo para evitar o por lo menos reducir el riesgo de enfrentarse tan temprano a un equipo del nivel del Bayern Múnich que comprobó estar ahora mismo en otra esfera y después también en la Copa Francesa ante un equipo como el Olympique Marseille bien dirigido con buenos jugadores encabezado por Alexis Sánchez que está en un buen nivel con eso fue suficiente para que le pasaran por encima a su máximo rival y lo dejaran fuera otra vez muy lejos siquiera de semifinales cuando el Paris Saint-Germain no es que fuera consuelo pero durante muchos años piensen en la época de Zlatan Ibrahimovic y de Edinson Cavani el equipo ganaba la Liga y la Copa siempre y la Copa de la Liga que todavía existía en ese momento luego en la Champions no le alcanzaba pero este equipo después de invertir tanto lejos de acercarse retrocede cada temporada tiene a los dos futbolistas más caros de todos los tiempos y además con un margen de diferencia enorme sobre el resto en Neymar y en Kylian Mbappé tienen al futbolista más importante de todos y pagado como tal en Lionel Messi tienen un cuadro que se reforzó en todas las líneas la temporada pasada con Donnarumma con Ajraf con Sergio Ramos con Vainaldum que se fue inmediatamente con Lionel Messi y que en este su segundo año juntos tendrían que tener un proyecto mucho más consolidado para esta temporada cambiaron a director deportivo llegó Luis Campos y solamente compró mediocampistas no se entendía muy bien porque Renato y Fabián Ruiz y Soler y Vitinha quizás con dos de ellos bastaba pero se trajeron a cuatro y este equipo necesita mucho más que eso y no lo tiene es un cuadro que solo hay que ver cómo pueden jugar y lo autosuficientes que pueden ser con cierto contexto jugadores de la magnitud de Kylian Mbappé y Lionel Messi y lo que son el nivel de implicación con el París Saint Germain a la hora buena y también a la hora no tan buena cuando se enfrentan a uno de tantos rivales que son la mayoría en la Liga que grandes, pequeños o medianos le ven a los ojos y no le respetan porque saben que la mejor manera de hacerle daño al París Saint Germain y conseguir uno o tres puntos es atacándolo un cuadro muy vulnerable que al principio de la temporada parecía encontrar en el estado de forma de Neymar que parecía muy motivado de cargo a la Copa del Mundo una respuesta que más allá de sus problemas y de todo el ruido que generaba con Kylian Mbappé el equipo más o menos funcionaba con Mbappé con Neymar con Lionel Messi a pesar de no tener un cuerpo y un contexto por detrás de ellos que pudiera ser demasiado sólido el equipo no estaba tan mal pero luego como efecto dominó después de la Copa del Mundo se lesiona Neymar muchos creyeron ver en eso la solución porque de repente el París Saint Germain gana dos partidos sin Neymar y parece que esa era la solución y queda claro que no que esa no es la solución que el problema no era Neymar como no es Mbappé como no es Messi como no es nada que no sea la base en la que está construido este equipo que no implica a sus futbolistas en un proyecto que otro año está siendo un desastre la Liga la pueden ganar está por verse yo creo que todavía algo puede decir el Olympique Marseille como algo dijo en 2017 el Mónaco y algo dijo en 2020 el Lille para que esta temporada sea todavía más desastrosa nada más le queda la Liga y la ventaja de puntos se puede ir reduciendo porque anímica y futbolísticamente este equipo no parece tener rumbo más allá de tener a un enésimo entrenador que fue muy bueno en contextos como Lille como San Etienne pero que a Christophe Galtier no le alcanza como no le alcanzó a Pochettino como no le alcanzó a Tuchel como no le alcanzó a Ancelotti como no le alcanzó a Unai Emery como no le alcanzó a Laurent Blanc en fin un desastre absoluto este Paris Saint Germain líder de este Pau de Ranking que espero que les haya gustado si es así activen la campanita de notificaciones para el próximo video suscríbanse al canal y lo más importante de todo nos vemos muy pronto en la próxima entrega ¡Gracias! ¡Gracias!